Bueno, ya sabéis, hoy tenemos concierto de Clara Cantore, que recién inicia una gira, que la va a llevar por diversas ciudades y ha tenido a bien, venir aquí a la vorágine. Para quien no nos conocéis, si es que hay alguien en la sala, ya sabéis que la vorágine es un proceso. Detrás de él estamos una asociación que intentamos promover todo lo relacionado con la cultura crítica. Para llevar este proceso adelante, siempre hemos podido construir comunidad. Eso quiere decir que sin vosotros, sin la gente que acude aquí, la vorágine no existiría. Entonces, para poder llevar a cabo las actividades que hacemos, que este espacio esté abierto, y que artistas como Clara puedan venir aquí y compartir su arte con nosotros, allí tenemos siempre nuestra caja de colaboración, de la cual siempre decimos que creemos en la cultura libre, que no quiere decir gratuita. Los artistas comen, las luces de los locales hay que pagarlas. Entonces, quien al salir crea que esto que ha visto aquí, aparte de todo el valor que ya tiene, también merece un precio, pues allí puede colaborar con nosotros. Y yo, poco más que decir, os dejo con Clara, espero que disfrutéis y un aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Achar la tierra mojada cuando pasa el aguacero me dan ganas de hacer nido de barro como el hornero Risa de siete colores forma en los cielos un arco la luna ya en esta noche va a dormir sobre los charcos Soy el solcito que espeja en mis pedazos el cielo y nuestro son con el viento derrama paz y consuelo Achar la tierra mojada cuando pasa la tormenta Serás el alma un reguero sobre la tierra sedienta Mi compleja agua de lluvia déjame que te lo ofrezca El cantarota de dientes te extrañará que esté fresca Como el camino del agua el amor tiene de clives Sin querer lo estoy llegando a la casa donde vive Me voy como el vente veo toda mi dicha gritando Ha llovido sobre el monte acharay estoy cantando Achar la tierra mojada cuando pasa la tormenta Serás el alma un reguero sobre la tierra sedienta Muchas gracias, muy buenas tardes Bueno, como les contaron mi nombre es Clara Vengo de Córdoba, Argentina Venimos presentando un disco que se llama Calmas Que es la canción con la que abrí Que es un disco que de hecho pueden encontrar ahí Es un disco que editamos el año pasado Y bueno, básicamente les voy a compartir gran parte de las canciones que están ahí Y luego les dice a Chalay Terra Mojada Que es una chacarera, un ritmo muy tradicional del folclore argentino Ahora les voy a compartir una chacarera también Del primer disco El disco anterior a ese que ya desgraciadamente nos quedamos sin Y esta chacarera cuenta la historia de una mujer que tiene adicción por la danza No puede parar de bailar porque es su gran pasión Está felizmente casada y su marido enferma Y la mandan al pueblo a buscar medicinas Y tiene la desgracia que de camino para el pueblo Se encuentra con un baile Y ustedes vieron como funcionan las adicciones No tiene más remedio que ponerse a bailar Entonces, claro La gente del pueblo que siempre lo sabe todo No se sabe por qué Le dice, chepe, tu marido está muriendo Y vos estás aquí bailando Y ella dice, bueno, hay momentos para bailar Y hay momentos para llorar Dice, ahora estamos bailando Bueno, cuestión que El marido muere producto de que nunca le llegan las medicinas a tiempo Y cuando ella sale del efecto alucinógeno este que le producía la danza Y se da cuenta que había faltado su deber de esposa Es muy duramente juzgada por el pueblo Que aún no entendían de cuestiones de género y de igualdad de género Y de que las mujeres podíamos ser fiel a nuestra pasión Entonces, se pone ella muy triste Y muere también ella Y se convierte, como en casi todas las leyendas En un pájaro Que se llama el Crespín Así que bueno, esta chacalera Por una cuestión de género entonces Se llama Crespina Devota de su marido Pero fiel a su pasión Vuela buscando consuelo Vuela buscando consuelo Mientras ansia con el sol El Crespín se ha enfermado De tan duro trabajar Se ha gustado el medicina Galopando en su arasal De camino para un pueblo Siente música sonar Que imita un rumor de fiesta Que no puede rechazar Penetrando en la espesura del monte Con su cantar Tierra el aire Se ha cajido Corte el viento Su pena Hay momentos de lamento Y otros son para bailar Mientras suenen las guitarras Será tiempo de zarandear Sigue el bombo repicando Y el Crespín en soledad Se le va a contar Se ha perdido Ya tendrá tiempo de llorar Se ha vuelto un pájaro Solitario, solitario y montaraz Vuela con alas manchadas Canta con gritos de sal Penetrando en la espesura del monte Con su cantar Quiebra el aire Su quejido Corte el viento Su pena Esta canción que sigue ahora Es Huayno Es otro ritmo tradicional argentino Es de este disco también, Calma Y es una canción Dedicada a los soñadores Todas las personas Que persiguen sus sueños Con vemencia Y por caminos que no son los tradicionales Siempre corren el riesgo De pasar por delirantes Porque en realidad El límite entre los soñadores Y los delirantes Es una línea muy delgada Y es en realidad Una cuestión de perspectiva Ustedes vieron que Bueno, no sé si les habrá pasado Pero muchas veces Cuando uno persigue sus sueños La vida lo pone en situaciones En las que uno dice ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No tendría que haber estudiado abogacía Como mi hermano Y todo esto sería más sencillo Sin embargo Dentro del corazón De todos los soñadores Siempre hay algo que le dice Que uno está por la senda correcta Y que tiene que seguir Por ese camino Por el que viene Que, bueno No sé a dónde bien se va a llegar Pero por lo pronto Es un camino muy satisfactorio Para nosotros Somos un dúo en realidad Del que mi amigo Horacio Es la parte que no se ve Pero bueno Por eso lo en plural Para nosotros es una alegría muy grande Compartir la música que hacemos En lugares como este En lugares donde se construye Otra clase de cultura Donde se construye Otra clase de mundo Así que de verdad Bueno Desde ya estamos muy agradecidos A ustedes que se hayan acercado Pero a todos los que hacen posible Este espacio Así que bueno Ellos entran perfectamente Dentro de De esta categoría De soñadores Así que para todos los que hacen posible Espacios como este Y particularmente Para la gente de la Bola Aquí en esta noche Esta canción que se llama Caminante de las Estrellas Caminando sin prisa Por la cornisa de la razón Caminante de las Estrellas Estrella, no te vayas a resbalar Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Lleva un arco con flechas, de trigo y paja y lleva un hogar Y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear A veces se detiene a mirar a su brújula de cristal Que en realidad no es brújula porque no te rompes igual Camilante de las estrellas No te vayas a resbalar Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Dicen que cuando hay luna se escucha tímido su cantar A la vera del río paso de pulmada al caminar Traga de revelar misterios que el río lleva hacia el mar Y se suma la arena vueltos murmullos de viento y sal Camilante de las estrellas Camilante de las estrellas Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Camilante de las estrellas Aplausos Camilante de las estrellas 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 Sombra que nace de añeja pena, trajo su muelle hasta aquí. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. Sombra que nace de añeja pena, trajo su muelle hasta aquí. Dulce recuerdo que guarda la voz del que ya no escuchará. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja correr. No hay dolor más hondo que no se acercaron a hablar del charango. Bueno, esto es como un hermano mayor de la familia de los instrumentos andinos. Les voy a compartir ahora una canción que es para mí muy especial, muy simbólica, porque es la primera canción que aprendí a cantar con mi padre, que es quien me enseñó a tocar la guitarra y quien me enseñó a amar la música. Así que para mí tiene siempre un valor muy especial agregarla a los conciertos, porque bueno, eso me recuerda a donde vengo. Y bueno, un modo de homenaje también a mi padre. Les voy a compartir esta bellísima canción del gran compositor chileno Víctor Jara, que se llama El cigarrito. Voy a hacerme un cigarrito si acaso tengo tabaco Y si no hay yo de dónde salgo Lo más cierto es que no pito Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Cuando amanezco con frío, prendo un cigarrito de amara Y me caliento la cara con mi cigarro encendido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera Lo fumar Lo fumó y botó la cola Y recójala el que quiera Ay, 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 me querí 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 Ay, ay, ay Bueno, y en esta dinámica de cantarle a la niñez, a los orígenes de uno, de donde uno viene, sigue esta canción que también está escrita a una niña, que era una alumnita que tuve, que era una niña que como todos los niños tenía su espontaneidad, su ingenuidad intacta, como la tuvimos todos en algún momento. Salvo que particularmente esta niña, de algún modo, me recordó la niña que yo había sido de pequeña y me recordó eso que uno va perdiendo cuando se va siendo adulto, que tiene que ver con disfrutar las cosas y con hacerlas sin expectativas. Entonces estuve muy agradecida a esta niña por lo que me recordó. Y en honor a ella, entonces, y a la propia niña que fui, escribí. Una chacarera que se llama Florcita, en honor a esta niña, que se llamaba justamente Flor. Luz del estero ilumina el color, que rebalsa la sonrisa, que me empapa el corazón, y que no entiende el mañana porque ahora es su tiempo. De las cenizas de un monte voraz ha nacido una florcita que si sonríe es capaz de ablandar a los quiebrachos y quebrar la oscuridad. Lleva en su pelo un secreto de mar la espesura del misterio que esconde en sus ojos pardos atraviesa corazones y se condensa en canción. Florcita, luz de sal, se echarropaste a parir y te ha traído para acá. Tómame fuerte la mano y enséñame a caminar. Busca a la niña que algún día fui y pregúntale si guarda la alegría que pedí. Y si conserva algún sueño, dile que le espero aquí. Danos la magia de tu libertad ancestral sabiduría. Guarda el eco de tu paz, no me encuentres lo que escondería como el de llenar. Florcita, luz del este, ilumina el camino, marcaré con las estrellas el rumbo que ha de seguir y que nunca, pero nunca deje de sonreír. Florcita, luz de sal, se echarropaste a parir y te ha traído para acá. Tómame fuerte la mano y enséñame a caminar. Muchas gracias. Bueno, Florcita también de este disco Calma, que tan contenta me tiene y que tantas alegrías nos viene dando. Hay una canción del disco anterior también que se llama Ramona y está escrita a una mujer campesina, desalojada de sus tierras. Es una problemática que en realidad atañe a gran parte de Latinoamérica que tiene que ver con poseedores ancestrales de la tierra que nacieron en tierras que históricamente no valieron nada que obviamente no tienen títulos de esas tierras porque nadie se interesó nunca por ellas hasta que llegó la industria de la soja e hizo que esas tierras cobraran un valor muy significativo y básicamente los empresarios de la soja se han dedicado sistemáticamente a desalojar a los campesinos, estos poseedores ancestrales de la tierra. Y bueno, básicamente es eso, una problemática desgraciadamente muy común, muy frecuente y que como sucede en la periferia de la ciudad difícilmente llega a oídos de los medios y a oídos de mismos quienes vivimos en la ciudad hasta que suceden cosas como la que sucedió con esta señora que les voy a contar a continuación con esta canción. Ramona Bustamante es una más de las campesinas cuyo caso llegó a oídos de Rally Barrio Nuevo que es un músico argentino muy famoso y con mucha llegada a la gente y él la subió al escenario de Cosquín que es un festival que se ve en toda Argentina y también en gran parte de Latinoamérica para hacer justamente visible esta lucha y bueno, si la música tiene, y el arte en líneas generales si tiene un fin noble y un sentido es justamente de ponerle voz a esta clase de cuestiones que no la tienen y que pasarían desapercibidas bueno, particularmente este caso hubiera pasado probablemente desapercibido si no hubiera sido por ese gesto así que bueno, les voy a compartir entonces la historia de esta señora que se llama Ramona Caminando entre las nubes que sople el viento sobre el negredal andan juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más andan juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más de lejos vienen a ver gente que de ella ha escuchado hablar quieren conocer el rancho que un miserable mando a topar quieren conocer el rancho que un miserable mando a topar Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra Ramona, no se me canse de pelear no, no se arrodillen que hay un pueblo atrás si están por las maravillas solo las manos deben golpear no va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar no va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar algunos siguen creyendo que con dinero van a arrasar en la dignidad y la tierra de quien habita de tiempo ancestral habrá que cantar más fuerte para que escuche la justicia Ramona, no se me canse de pelear no se arrodillen que hay un pueblo atrás pero no se me ase me ase me ase me ase me ase con can Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amame sencilla lo puesto en el llevar, solo es como en esta orilla que pronto volverá al mar. Amame sin miedo aunque puedas caer en un beso de vacío donde nada hay que perder. Amame sin miedo que así me entregaré aunque dure un breve instante y me rompa en mi después. Aunque no esté entera y aunque nunca lo esté, bésame las cicatrices y con ellas amame. 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 Quizás navegaré mil años más Y he de volverte a encontrar No es que me aleje, soy río que va Besando brillar y sigue hacia el mar Si parto hoy te llevaré En el abrazo que ama y que funde No lloraré, no llorarás Seré semilla y volveré a brotar No es que me aleje, soy río que va Besando brillar y sigue hacia el mar No lloraré, no lloraré Gracias. En sus notas tan tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pina? ¿Qué piensa el hombre duermo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campas de la capilla? En sus notas tan tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro beso, con ladridos de alambre que Dios le puso. y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes. Que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes Que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice Eso es Pueblos Tristes Una canción venezolana de Otilio Galíndez Una canción muy hermosa Les voy a compartir ahora una zamba muy tradicional Muy hermosa De dos grandes compositores argentinos Que se llama Pastor de Nubes ¿Puedo ir un poquito más? Ese que canta es la hermosa Pastorcito Tastineño Apenas se lo divisa Cuando lloviste en el cerro Apenas se lo divisa Cuando lloviste en el cerro Cada cardón del far Se me parece por dentro Un poco por las espinas Pero más por el silencio Un poco por las espinas Pero más por el silencio La florecita amarilla La florecita amarilla Que es tiempo de andar queriendo La florecita amarilla La florecita amarilla La florecita amarilla El cerro me quedo Y de golpe me parece Que soy yo el que se está yendo Y de golpe me parece Que soy yo el que se está yendo Pastores como Barbosa Puede ser que esté en aviento Pero ninguno como él Quede amorante muriendo Pero ninguno como él Pero ninguno como él Quede amorante muriendo La florecita amarilla En tu sombrero Pastora, dame un pascual Que es tiempo de andar queriendo Pastora, dame un pascual Que es tiempo de andar queriendo Pastora, dame un pascual 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 ¡Gracias! 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 Mil mares se cruzaron mil respuestas, las que allí encontré. Mil abrazos helado, miradas que siempre guardé. ¡Gracias! Ando multiplicando en la canción que no tiene fin, llena que un primo canto como su amor. No pueden huir Ando multiplicando Ando multiplicando Ando multiplicando Bueno, lentamente vamos acercándonos al final Les voy a compartir esta última canción del disco Y la penúltima del concierto Es básicamente un disco de canciones propias Salvo por este Que es letra de un gran poeta argentino Que se llama Manuel Castilla Música de David Samar Cuenta la historia de un niño que crece en el ambiente de trabajadores de la mina A la vieja usanza, trabajadores que mueren muy jóvenes por lo insalubre del trabajo Entonces el poeta ve que el niño este Que es hijo y nieto de mineros Juega de pequeñito con los elementos de la mina Juega a ser minero de chiquito Entonces el poeta le escribe a la madre El niño le dice que le mienta Y que le cuente historias de terror acerca de la mina Le dice, cuéntale que las luces que brillan en el cerro Son en realidad los ojos del diablo Para que el niño se asuste y nunca se vuelva minero Es, bueno, una bellísima poesía Como les dije De Manuel Castilla Con música de David Samar Que se llama Noche Cuéntale al niño la leyenda madre Por que no sea mi miedo Esa del diablo Que las noches vienen Desde los lejanos Seguimos Trayendo sobre llamas asombradas Estaño, plata y hierro Para llenar esos campos pasivos De minerales nuevos Para que el niño nunca Se te vuelva minero Miente de que las luces Que brillan en el cerro Son los ojos del diablo Que le quitan el sueño Que la niebla que flota En la montaña es pelo Que se mete en la boca De los niños mineros Miente de mucho madre Miente de mucho madre Porque no sea minero Miente de mucho madre Hasta en el sueño Muchas gracias Bueno, ahora sí me voy a despedir De verdad muchas gracias por haberse acercado a compartir Bueno, renuevo el agradecimiento a todos los que hacen posible este lugar En nombre de todos los que pasamos y que pasarán por aquí De verdad muchas gracias Sigan caminando ahí en esa delgada línea entre los locos Y los soñadores Como les dije, esto que ven aquí es la parte visible de un dúo De la que mi amigo Horacio y manager además es la parte que no se ve Pero es la parte que hace el trabajo más duro A mí me toca recibir los aplausos Así que les pido por favor que le den un fuerte aplauso a Horacio Horacio Es bueno, es bueno, es bueno No le gusta recibir aplausos Bueno, como les dije, tienen ahí a disposición los discos Son todos suyos Clara Cantor es mi nombre Como les conté vengo de Córdoba, Argentina Podemos seguir en contacto vía redes sociales Así que bueno, espero que sea el primero desde muchos encuentros Muchas gracias por acercarse Me despido hasta la próxima entonces Aligas Aligas ¡Gracias! 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 Ay, 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 su peligro y su llanito Quería ayudarme a olvidar la muerte del angelito Bueno, les agradezco mucho, eh Bueno Por las noches cara sucia de angelitos con brujín Venden rosas por las mesas de boniche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada día su tristeza que no quiere amanecer Lo madrugan seis de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de más Así salgo a vender mis vergüenzas en un flor Bállame con tres rosas que no eran a cuenta de nada Que no te entendí, chiquilín Cuando el sol pone a los pies Delantal es de aprender Él aprende cuántos celos le quedaban por saber Y a su madre mira, gira, que te gira Pero no la quiere ver Cada odor en la basura Con un paño y un tallarín Se fabrica un barrilete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que no te entendí, chiquilín Que por dentro le enreda el violín Chiquilín, dame un ramo de más Así salgo a vender mis vergüenzas en un flor Vuelva y abre con tres rosas Que no eran a cuenta de nada Que no te entendí, chiquilín Chiquilín Aplausos Aplausos Aplausos